¿Qué es la estrategia de arte? Es una herramienta para convivir con tu realidad como herramienta transformadora. Desde las instituciones culturales tenemos ejemplos muy diversos que podemos adaptar de cara a nuestra propia realidad y de cara al público que nosotros atendemos, que nos permitan mejorar la calidad de vida, mejorar la forma en que formamos parte de una sociedad. Pazanta Cecilia ha planteado un concepto muy interesante y nos hablaba del hacker cultural o el gestor hacker. Entonces mi mesa de trabajo ha sido muy interesante porque hemos empezado a divagar sobre cómo sería este personaje, que ha acabado siendo un superhéroe lleno de capacidades, que a través de su experiencia conoce bien los sistemas y lo que quiere es, armado con una Black & Decker, ir abriendo huecos hacia arriba y hacia abajo, que puedan ir modificando o haciendo más permeables las instituciones. Entonces es alguien que por delante tiene un sí, el querer hacer, el facilitar, y que tiene un montón de herramientas en esa especie de hackeo positivo que creo que es una muy buena visión de lo que podría ser hoy en día un gestor cultural.